La abuela de la princesa Leonor ha hecho entrega del premio Reina Sofía de poesía iberoamericana y ha reaparecido con un traje de terciopelo ideal con el que sacado a relucir su lado más feminista. A pesar de que don Juan Carlos se exilió hace ya más de dos años en Abu Dhabi, la reina Sofía ha continuado con sus responsabilidades con la corona española y no ha dejado de acudir a actos de gran relevancia para ella. Hace apenas unos días, reaparecía junto a su hermana, Irene de Grecia, en la entrega del premio BMW de pintura, una cita en la que lució sus mejores galas apostando por un look de terciopelo de lo más rejuvenecedor formado por un kimono bordado con estampado floral. Además cabe destacar que también ha caído rendida a este estampado. La suegra de la reina Leticia ha acudido a la entrega del premio Reina Sofía de poesía iberoamericana en su 31 edición, una condecoración muy especial y muy importante para ella ya que lleva su nombre. Para esta ocasión, la abuela de la princesa Leonor ha vuelto a apostar por el terciopelo, su tendencia favorita para este invierno, luciendo un dos piezas de lo más ideal y muy reivindicativo. De esta manera, la reina Sofía ha sacado su lado más feminista a relucir a través de un sofisticado y elegante traje de color morado que no ha pasado desapercibido para nadie. Además, esta tendencia es capaz de transmitir calidez y suavidad en cualquier ocasión. La madre de Felipe VI ha brillado con luz propia en esta cita celebrada en el Palacio Real de Madrid el pasado miércoles, un acto en el que Olvido García Valdés ha sido la premiada por el Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca como una de las figuras más relevantes de la poesía contemporánea. Doña Sofía no ha perdido la sonrisa en ningún momento justo cuando se encuentra en uno de los momentos personales más polémicos de su vida debido a todas las confesiones que Corina Larsen está haciendo en su podcast. La última, un desagradable cara a cara que tuvo lugar en Palacio durante una reunión del emérito, la empresaria y un grupo de amigos. Tenía bastante miedo de poner un pie en Palacio de la Zarzuela, a menos que tuviera el 100% de seguridad de que durante mi visita no coincidiría con ella. También por respeto, porque lo último que quería era montar una escena. Sofía saludó al invitado y luego me señaló a mí y me dijo algo así con «Sé quién eres». Fue una escena bastante vergonzosa para todos los que estábamos allí», ha manifestado Corina detallando el tenso momento que vivió ante la reina Sofía. Fue una escena bastante vergonzosa para todos los que estábamos allí. Fue una escena bastante vergonzosa para todos los que estábamos allí. Fue una escena bastante vergonzosa para todos los que estábamos allí.